Ese silencio es un veneno Cubre por fuera, mata por dentro Porque tardaste tanto Hiciste mucho daño Ahora que te veo entiendo quién soy yo Te tenía miedo pero ahora no No voy a mentir, también me dolió Yo prefiero ser sincero Yo no te escuchaba, te pido perdón Antes me escondía pero ahora no Me quieres así, así te quiero yo Eso le dije al espejo He buscado afuera lo que siempre estuvo adentro He culpado a todos y hasta me creí el cuento en un laberinto Yo me metí de tanta mentira, no pude salir Yo no quise hacerlo mal, pero de tanto fallar Me perdí Y entendí Porque yo tardé tanto Me hice mucho daño Ahora que te veo entiendo quién soy yo Te tenía miedo pero ahora no No voy a mentir, también me dolió Yo prefiero ser sincero Yo prefiero ser sincero Yo no te escuchaba, te pido perdón Antes me escondía pero ahora no Me quieres así, así te quiero yo Eso le dije al espejo Ahora que te veo entiendo quién soy yo Te tenía miedo pero ahora no No voy a mentir, también me dolió Yo prefiero ser sincero Yo no te escuchaba, te pido perdón Antes me escondía pero ahora no Me quieres así, así te quiero yo Eso le dije al espejo Espejo, espejo, espejo Eso le dije al espejo Eso le dije al espejo Te prometo que jamás te dejo